Regresamos al Parlamento Nacional con Alex Vigo, con información sobre la Junta de Portavoces. Alex. Sí, prácticamente la decisión que se ha tomado en la Junta de Portavoces es la recomposición del Consejo Directivo. Y al parecer esto no ha sido del agrado de la Fuerza Popular, quienes han abandonado esta reunión de la Junta de Portavoces. Vamos a escuchar lo que vienen señalando en este momento la cogresista Luz Salgado. Todas las bancadas. Ya las han hecho firmar. ¿Y con qué propósito? No nos imaginábamos. Este cuadro ha sido elaborado por la Oficialía Mayor. Y en este cuadro ya tenían preparado, lógicamente, la nueva conformación del Consejo Directivo, de acuerdo a las nuevas bancadas. Hemos admitido que nosotros hemos perdido representación en el Consejo Directivo. Si no me equivoco, teníamos 14 miembros en el Consejo Directivo. De acuerdo a la nueva reestructuración, de acuerdo a lo que ha hecho el propio análisis matemático, la Oficialía Mayor, el número de integrantes del Consejo Directivo son 24. Pues nosotros, con esta reducción, tendríamos que tener 11. Pero dijeron, hay que redondear los números. Y redondeando los números, se podría aumentar el número del Consejo Directivo a 25. Aún así, aumentando a 25, nosotros tendríamos 11, de acuerdo a la repartición matemática. Porque así lo da la proporción. Ya hemos aceptado que hemos disminuido nuestra representación. Pero no. ¿Qué es lo que se ha puesto a votación? Se ha puesto a votación que en la bancada que tenga que perder para redondear los números, además de lo que ya nos han descontado, sea Fuerza Popular. Sea Fuerza Popular cuando la bancada que está con menor proporción es la bancada de Alianza para el Progreso. Pero como ya se han puesto de acuerdo y están obteniendo los votos, han dicho, ya, saquémosle otro más a Fuerza Popular. O sea, no solamente ya por la proporcionalidad, sino por una decisión política en contra del Partido de Fuerza Popular, se nos está quitando un miembro más en el Consejo Directivo. Y no nos extrañaría que sea lo mismo en la Comisión Permanente, y no nos extrañaría más que sea en las comisiones pertinentes. O sea, ni siquiera se está respetando la proporcionalidad que nos han dejado. Lógicamente, los congresistas que se han ido de Fuerza Popular han conformado otras bancadas, pero aún así, con esa proporcionalidad, se debería respetar lo que se dice matemáticamente. Aquí, lo que se está haciendo es una tremenda arbitrariedad. Y con el afán de venganza, de ver hundidos, humillados a los de Fuerza Popular, se nos está quitando injustamente una representación que corresponde, como todos los años ha sido matemáticamente calculada para cada una de las fuerzas políticas. Nosotros hacemos esta denuncia porque lo que se está haciendo ahí en portavoces es un arreglo y componendas, lógicamente. Viene repartición de puestos, viene locales, viene asesores, viene equipos. Todo eso que se va a dar para las nuevas bancadas, lo cual corresponde un mayor gasto al Congreso de la República. Se está permitiendo este transfugismo, ya está bien, pero siquiera, lo mínimo, por decencia, tenían que respetar la proporcionalidad. Y esto no se está haciendo en estos momentos. O sea, esto es un abuso, una arbitrariedad adicional a las que se están haciendo. Yo creo, señores de la prensa, que nosotros no podemos permitir, al menos, elevar nuestra voz de protesta de lo que está ocurriendo, porque esto queda como un mal precedente. A cualquier grupo político que le sea incómodo, simple y llanamente, lo van a sacar y no se respetan las normas, no se respetan las leyes. Estamos yendo hacia el caos, porque aquí lo que existe son ya componendas políticas para seguir ocultando información, para seguir tapando una serie de denuncias que estamos haciendo a través de Fuerza Popular. Se le consulta con cuatro, ¿cuántos miembros quedaría Fuerza Popular en el Consejo Directivo? En este momento están votando para quedarnos con 10. Ya nosotros teníamos 14. Habíamos aceptado que nos quedábamos con 11 de acuerdo a la proporcionalidad. Pero acaban de votar para dejarnos con 10, para dejar a los otros partidos políticos con 2, 2, 2 y 1. Ogresista, ¿y cómo estamos en vivo para TV Perú? ¿Y cómo queda el tema de la recomposición, que algunas bancadas pedían que haya una recomposición en las comisiones? Pues no hemos llegado todavía a eso, pero no nos extrañaría que en este momento estén haciendo la recomposición que ellos crean conveniente, ¿no? Ahora, después de esta arbitrariedad, cualquier cosa puede suceder. Las presidencias de las comisiones deberían mantenerse, señala. Lo que tendría que haber es una recomposición completa del Congreso de la República, incluyendo la mesa directiva. Incluyendo la mesa directiva. O sea, si se están recomponiendo todas las presidencias de las comisiones, se tendría que recomponer la mesa directiva. Se le pregunta sobre alguna medida que puedan tomar respecto a las decisiones que viene adoptando el presidente del Congreso, Daniel Salaverri. Se estén yendo, inclusive, contra cuestiones lógicas. Esta es una cuestión lógica, matemática, que todos los años se ha respetado en el Congreso de la República. La proporcionalidad. Correcto. Nosotros nos hemos quedado con 55 parlamentarios. Y esa proporcionalidad es la que se tiene que respetar. Pues ahora, ni siquiera eso se respeta. En ese sentido, ¿qué acciones tomarían? Se le consulta al considerar que no se está respetando la proporcionalidad. Vamos a tener bancada el día de hoy. Precisamente lo que señalaba Perla hace unos minutos sobre la acusación constitucional que ha señalado el congresista Carlos Tubino, ¿qué realizaría? Hoy día se ha grabado el tema porque realmente lo que se está haciendo no tiene nombre, nunca ha sucedido en el Congreso. Y cuando se acepta hacer una distribución en base a proporciones, es el mismo oficial mayor que presenta su cuadro. Y en el cuadro de la matemática no dejan engañar. Cuando dice, ok, para que quede con 24 integrantes el Consejo Directivo, hay que, de acuerdo a lo que está escrito acá, debe perder una bancada, un curul. Entonces, como te dice que debe perder un curul, a ver, vamos a ver los números, ¿cómo han quedado? Fuerza Popular, 10.73. Peruano por el cambio, 2.15. Nuevo Perú, 1.95. Y así, sucesivamente. Entonces, Alianza para el Progreso se está quedando con 2. Y es 1.56. O sea, 1.56 y 6 centésimos más. Fuerza Popular tiene 10.73. Que es muy diferente y muy superior a tener una proporción 1.56. Entonces, ¿quién es el que debe perder un espacio? Está acá en las matemáticas. Alianza para el Progreso. ¿Qué se ha votado? Se ha votado que sea Fuerza Popular que lo pierda. Incumpliendo el mismo cuadro que hace el oficial mayor de la proporcionalidad. Esto es inadmisible. Uno puede quedarse en una reunión de este tipo, en una sesión seria de acuerdo al reglamento, donde hay proporciones, donde hay una serie de procedimientos que se hacen en el Congreso y al final tomar decisiones en base al abuso, a la prepotencia y al incumplimiento del reglamento que tiene Fuerza de Ley y de la propia Constitución Política del Perú. Gracias. Bien, entonces, lo que vienen señalando los miembros de Fuerza Popular, quienes abandonaron la reunión de la Junta de Portavoces. En estos momentos, el congresista Carlos Tubino está señalando para que se pueda hacer una captura de cómo ha sido dividida la recomposición que se ha acordado en la Junta de Portavoces. Ellos señalan que, según la proporcionalidad correspondía a Fuerza Popular, en esta nueva recomposición tener 11 integrantes. Sin embargo, sólo han quedado con 10 integrantes. Hay que recordar que Fuerza Popular, hasta hace muy poco, tenía 14 integrantes en el Consejo Directivo y ellos señalan que se ha otorgado un integrante adicional a la Alianza para el Progreso. Dos integrantes cuando sólo les correspondía uno. Esto significaría que en las reuniones del Consejo Directivo Fuerza Popular no tendría la mayoría que antes sí gozaba. Perla, adelante contigo con más detalles en Estudios. Sí, Alex. Entonces, claro, ellos serían 14 integrantes en el Consejo Directivo de un total de 24, ¿no es cierto? Hoy han decidido aumentar a 25 integrantes, pero Fuerza Popular sólo va a tener 10. Eso es más o menos para que el público entienda, porque el congresista o la congresista Salgado decía 10.73, entonces, claro, ahí nos perdimos un poco todos, ¿no? Pero en sencillo es más o menos así. Efectivamente, más o menos así. Se hace una operación matemática de acuerdo al número de bancadas y al número de congresistas. Se hace la redistribución y ellos señalan de que según la operación matemática y la proporcionalidad correspondía a Fuerza Popular 10.71, un equivalente a prácticamente 11 integrantes. Sin embargo, a la bancada de Alianza para el Progreso les correspondía 1.54, un número mucho menor que llegar al 2%. Correspondía entonces sólo tener un integrante. Sin embargo, a Alianza para el Progreso se les ha concedido tener dos integrantes en el Consejo Directivo. En cambio, a Fuerza Popular, cuando le correspondía llegar a 11 integrantes, sólo se permitió que tengan 10 integrantes. Y esto es lo que han venido reclamando los miembros de Fuerza Popular, quienes han abandonado la Junta de Portavoces y han brindado esta conferencia de prensa mostrando su desacuerdo con la decisión tomada en esta reunión. Y entonces, Alex, con este cambio sustancial en el Consejo Directivo, lo que se espera es que al interior de los grupos de trabajo, claves, ¿no es cierto?, claves en el Congreso de la República, como por ejemplo Constitución, como por ejemplo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en fin, Fuerza Popular ya no tendría mayoría. Entiendo que sí mantendría todavía la presidencia de esas comisiones, ¿no?, porque a la mitad de la legislatura no se podría cambiar, según lo que nos contaba en un enlace anterior. Claro, efectivamente, al haber una recomposición de todo el Consejo Directivo, lo que se puede interpretar es que también cambiaría la composición de algunas comisiones, pero como hemos venido señalando, la intención del presidente del Congreso, Daniel Salaverri, seguramente que también se acordará en esta Junta de Portavoces, que aún continúa, es que permanezcan los presidentes de las distintas comisiones. Bien, Alex, vamos a regresar contigo más adelante, ante cualquier novedad, desde el Congreso de la República, con otro completo reporte, ¿no es cierto?, a los que ya nos tiene acostumbrados al expigo.